Todas las religiones tienen una porción de la verdad. El cerebro no se ha desarrollado lo suficiente como para entender el mundo que percibe con sus sentidos, ilusión, y el mundo real que percibe con su espíritu. Solo trata de sobrevivir en él, y para eso tiene un mecanismo de defensa. Para el cerebro, es mejor contar con una ideología coherente aunque sea en parte falsa, que con otra más real pero incompleta. Por esta razón las personas tienen la tendencia de creer en ideologías sin importar que sean verdaderas o falsas, porque es más fácil dejarse llevar por los sentidos y las emociones, que acercarnos al plano espiritual, del cual conocemos poco y que además no podemos ver. En la cultura oriental se ven muchos grupos que se entregan por completo a lo espiritual y renuncian al mundo secular, como los monjes del Tíbet. Qué bueno sería para el cerebro de los habitantes de este mundo cultivar la parte espiritual, mientras vamos seleccionando qué cosas en realidad necesitamos para evolucionar, y de qué debemos despojarnos porque no nos sirven, porque nos mantienen en un estado de distracción y entretenimiento improductivo. Para comenzar tendríamos que renovar la manera de pensar, la forma como interpretamos la dualidad de esta realidad, tomar conciencia de quiénes somos en realidad, ser conscientes de nuestros pensamientos, para así poder tener personalidad y carácter a la hora de tomar decisiones en el equilibrio de estas dos realidades. ¿Se puede ser espiritual en este sistema? ¿O sólo se puede ser religioso? Porque si se puede ser espiritual en esta realidad tal como la percibimos, estaríamos hablando de una nueva sociedad limpia, sin corrupción, sin maldad, ni pobreza. Desafortunadamente este mundo está más lleno de gente a la que no le gusta pensar, ni leer. Comiendo todo el tiempo pero sin masticar las ideas que se les transmiten, porque está bien así, sin ser conscientes de que la consecuencia no es más que la misma esclavitud mental. Uno de los temas que más genera polémica en la ideología judeocristiana es la figura del Mesías. El mesianismo es un movimiento relativamente nuevo en el campo de la religión, y se originó cuando algunos judíos descubrieron que Jesús, en la religión católica cristiana, tenía orígenes hebreos. Ellos empezaron a estudiar el nuevo pacto, comúnmente llamado el Nuevo Testamento, y descubrieron que Jesús fue judío, hablaba el idioma hebreo, su nombre por consiguiente tenía que ser hebreo, y que asistió a la sinagoga y al templo. En pocas palabras sintieron que habían encontrado al Mesías mencionado en el libro de los profetas. Pero esto creó una gran controversia con la mayoría de judíos. Por el antisemitismo que promueven algunas religiones con la frase los judíos mataron a Cristo se desencadenó una de las persecuciones más atroces contra el pueblo de Israel. El punto clave de este tema es ver en realidad cuáles características tenía Jesús desde la perspectiva judía. Jesús y Pablo eran dos personas cuyas mentalidades no correspondían a la de su época. Decían cosas como, Estas palabras que les digo no las podré sobrellevar o sea que las personas difícilmente las podían entender. Yo no soy de este mundo o de esta realidad, proclamó Jesús. Para el que cree todo le es posible. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Llama mucho la atención un ser que dice que no es de este mundo. Tenía que conocer mucho de cómo se percibía la realidad en su época para entender que la verdad es la única opción que tenemos para pasar de la realidad de la ilusión a la verdadera. A la gente le gusta creer más en las cosas que ve, que en las que desconoce o no entiende. No es para menos, de hecho parece lógico, es el camino más fácil para la mente en el momento de interpretar la realidad. Pero lo fácil nos hace vulnerables a ideologías humanas y nos quita la libertad. Por otro lado, la verdad nos hace libres, como decía el maestro. Un camino difícil en medio de un mundo de ilusiones. Todas las religiones manejan una pequeña porción de verdad que hace que se mantengan vigentes. Este mensaje de libertad ha estado escondido por más de dos mil años, y eso hace que sea la religión con más seguidores en el planeta. ¿Por qué hay tanta controversia en el mesianismo? El verdadero mesianismo no hace parte de ninguna religión, de hecho no es una religión, no se puede entender desde conceptos religiosos, es más fácil entenderla por el camino de la espiritualidad y la física moderna. Libertad de elegir. La libre elección o libre albedrío según la cultura oriental, es la libertad que tenemos todos los seres humanos de elegir lo que queramos a voluntad. Podemos elegir nuestra creencia. Podemos escoger qué nos sirve, o qué nos conviene. Esta libre elección está condicionada a la programación que hemos recibido en el transcurso de nuestra vida. Se cree que Dios nos dio este regalo, aunque muchos ateos han tomado la decisión de no creer en Dios, debido a que no se tiene bien claro este concepto, y siempre que se habla de Dios se hace referencia a alguna religión en especial. Muchas personas por el contrario piensan que la libre elección no existe, ya que nuestra mente está condicionada y responde de manera inconsciente a la supuesta libertad que vivimos cuando hacemos parte de este sistema. Si nosotros no pensamos por nosotros mismos, alguien lo hará por nosotros. Estamos acostumbrados a comer entero todo lo que escuchamos tanto en ideologías, creencias religiosas, discursos políticos, noticias, etc. En fin, preferimos aceptar en vez cuestionar. Este hecho nos hace vulnerables a caer en técnicas de lavado de cerebro, que finalmente terminan volviéndonos esclavos de ideologías que en el peor de los casos no son verdaderas y nos pueden ocasionar problemas mentales. La energía y el cuerpo. A través de estudios científicos la neurociencia estableció que un área del cerebro es la encargada de producir espiritualidad, pero lo que muchas personas no saben es que hay mucha gente que es espiritual sin practicar ninguna religión. Algunos estudiosos de la ciencia y personas espirituales no están de acuerdo con algunos dogmas de la religión que limitan a los creyentes y donde muchos dicen hablar con Dios. Por otro lado están los religiosos fanáticos y legalistas que rechazan la ciencia porque no vale la mano con algunas de sus creencias. Una persona espiritual puede a través de la meditación o de una buena relación con su entorno cualquiera que éste sea, tener un vínculo o conexión con la energía que mueve el universo y que mantiene nuestro organismo con vida, los creyentes de alguna manera piensan que esta energía es el espíritu de Dios que está en todo el universo. Para entender más a fondo este tema es importante tener bien claro que es energía vital y que es el espíritu. Cuando hablamos de espíritu se hace referencia a la esencia de los seres y las cosas, es la energía que le da vida a algo. Algunas ideologías comparan el espíritu con la parte más pura del ser, y de ahí nacen más terminologías como espiritualismo religioso, espíritu deportivo, o incluso espiritismo que habla de fantasmas y ángeles, y espiritualidad como práctica del ser interior en la cultura oriental. En ese orden de ideas, hablar del espíritu depende de lo que la persona piensa que es espíritu según su programación y creencias. En este caso me quedo con el concepto básico, que es lo que le da vida a algo y se convierte en la parte más pura de su respectiva naturaleza. Sabemos que la energía del cuerpo fluye a través de la sangre, y aquí es precisamente donde vemos la compatibilidad que se abre entre la religión y la ciencia. En uno de los libros más antiguos de las escrituras dice que la vida de la carne está en la sangre, y por esto la prohibición de algunos de comer sangre porque en ella está la vida o naturaleza de dicho ser. Por ejemplo, en diferentes partes del mundo los guerreros hacían un ritual y tomaban sangre del animal cazado estando aún con vida, para ser más fuertes y conectarse con la furia que sentía el animal en ese momento. Por el lado de la ciencia vemos que las arterias vertebrales se unen a las dos arterias cerebrales. La ciencia le llama a esta unión el polígono de Willis. Es aquí donde se da el proceso de vascularización cerebral. El cerebro recibe oxígeno y nutrientes a las neuronas y todo el sistema nervioso por medio de la sangre. La eliminación de bióxido de carbono se da por salida venosa del cráneo que saca la sangre con componentes tóxicos que se dirigen a la vena jubular interna que sacará esta sangre desde el cuello hasta el corazón. La actividad neuronal se da gracias a la sangre, y la sangre cubre el cerebro con su energía. Se cree que esta energía tiene incorporada la inteligencia responsable de generar las semillas que forman la naturaleza de las cosas en el universo de la dualidad. Los humanos vivimos este proceso desde el vientre materno, cuando se empieza a formar el cerebro en el feto. Pero ya está la energía vital haciendo todo este proceso, es la energía divina generando vida humana. Aunque sabemos que ese pequeño ser no tiene conciencia, ni programación del mundo exterior ¿será que el espíritu humano está relacionado más bien con la conciencia humana? ¿Y qué pasa con las personas que no tienen conciencia de su verdadero ser interior? ¿Podríamos decir que la mente humana es como la cabina de un avión y el espíritu es el piloto? La energía o espíritu la podemos clasificar en cuatro niveles. E1 Energía universal, hálito de vida o soplo divino, la primera manifestación de energía que experimenta un ser vivo cuando nace o entra a esta existencia. Esta energía la encontramos en las plantas, los animales, los elementales y en todo ser vivo. Este campo energía lo encontramos en todo el universo y gracias a eso hay diferentes clases de vida. E2 Energía de movimiento, la sangre, es la que circula por todo el cuerpo y es la responsable de hacer mover el cuerpo. La encontramos en los seres humanos y animales. Este campo de energía se puede llamar también instinto animal. Corre por todo el cuerpo llevando energía desde el corazón al cerebro y el resto de órganos. E3 Energía de la mente, bioelectricidad, se le conoce como chispa divina, está localizada en el cerebro y la mente, es la cabina de control del cuerpo humano. Las arterias vertebrales son las encargadas de dar energía a las neuronas. Este campo de energía se puede llamar chispa divina, o gen de la espiritualidad. E4 Energía del corazón, espíritu del hombre, la encontramos en el corazón, y es la encargada de conectar los tres niveles anteriores al espíritu universal cuando respiramos. Este toma otra característica cuando corre por la sangre para dar la energía necesaria al cerebro y a los demás órganos, creando campos individuales de energía. Campo corporal o morfo genético, se comparan con los cortes que tienen los imanes. Si su flujo de energía es bloqueado se produce la enfermedad y campo de todo el cuerpo, el campo de los órganos, el de los tejidos, y luego de las células. Nosotros generamos un campo de energía a nuestro alrededor, gracias a la capa de energía que maneja cada célula del cuerpo llamada biofotón. En una solo célula el voltaje en realidad es pequeño, se cree que tenemos de 50 a 100 billones de células en el cuerpo. El cuerpo humano está en constante cambio, en cada momento muere una cantidad enorme de células, y al mismo tiempo nacen células nuevas casi en la misma proporción. En realidad son millones la que mueren en un día, algunos estudiosos afirman que cada 7 años ya hemos renovado todas las células del cuerpo. La humanidad trabaja igual que el sistema celular. ¿Cuántas personas mueren por segundo en el día, según las estadísticas? Nacimientos. Muertes. Diferencia. 253 cada minuto. 105 cada minuto. Hay 148 nuevas personas cada minuto. 15,181 cada hora. 6,322 cada hora. 8,859 cada hora. 364,335 cada día. 151,729 cada día. 212,625 al día. Fuente oficinas de censo Estados Unidos, tomando en cuenta censos de todo el mundo. Las enfermedades neuromusculares afectan directamente la funcionalidad y la energía que necesita el cuerpo para su funcionamiento normal. Se adquieren por vía genética o por adquisición, en este caso hablaremos de las adquiridas. El mal funcionamiento del sistema corporal se debe a tóxicos endógenos, y lo más lógico es que este sistema depende de las vibraciones u ondas. La ira intensa que tiende a ser descontrolada es perjudicial para la salud mental y física. Esta energía dañina circula por las venas y hace que ésta suba su temperatura, el campo de energía está marcado por las ondas que produce el corazón en ese momento. Una emoción fuerte hace que el torrente sanguíneo segregue hormonas, éstas corren por los neurotransmisores y alteran el cerebro, el corazón y algunos órganos. En el plano físico sólo son reacciones químicas que producen energía y ésta termina en el campo corporal donde los celos, la ira, y las malas energías hacen contacto con el exterior. Por lo general estas malas energías terminan en malas acciones. Por ejemplo, una persona que tiene estrés genera un ambiente tenso a su alrededor. Si su estrés es intenso queda vulnerable y su mente se empieza a debilitar y de esta forma se originan fácilmente trastornos de personalidad, manías, y depresión. En el peor de los casos, la ira y los celos pueden llevar a una persona a cometer asesinato. El cuerpo es una máquina que genera energía, y ésta se canaliza o se concentra en un campo corporal que no vemos. La sangre es el puente de unión entre lo que llamamos espíritu y materia. Se puede hacer una analogía entre la sangre y los ríos. Los ríos en su nacimiento son limpios y muy angostos, pero a medida que el río va creciendo se va contaminando. Por ejemplo, al río Magdalena en su nacimiento podemos cruzarlo de un solo salto, pero vemos que en la medida que empieza a recorrer el territorio colombiano se va contaminando por la basura hasta desembocar en Barranquilla, para finalmente terminar su recorrido en el mar. Dicen las escrituras que todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena, al lugar de donde vienen los ríos, allí vuelven para correr de nuevo. Esto quiere decir que todos los ríos van al mar, y en lo profundo de los cimientos de la tierra hay fosas submarinas por donde el agua empieza a subir y las montañas hacen el papel de filtros para que salga limpia nuevamente. La sangre cumple la misma función en el cuerpo, tenemos los glóbulos blancos que nos protegen de los antígenos, y los rojos llevan el oxígeno, el torrente sanguíneo lleva sangre a todo el cuerpo, las arterias sangre limpia y las venas la sangre sucia, que finalmente llega al corazón para ser purificada de nuevo. Lo que muchas personas desconocen es que la sangre caliente forma un campo o cuerpo invisible de energía. En psicología se conoce como el temperamento sanguíneo. Suelen ser personas que se irritan con cualquier cosa y en el mayor de los casos son de temperamento fuerte. Cuando una persona se enfurece o es avergonzada este campo de energía se concentra en la cara. Cuando una persona tiene malos pensamientos, malas palabras y malas acciones, lo que en realidad pasa es que la sangre se contamina y con ella su campo de energía, el espíritu y la mente. El sistema simpático se alinea con la médula espinal. Esa es la conexión con este mundo, las fobias, las manías, en algunos casos se dan porque tenemos temor, miedo e inseguridad. Esta energía se adhiere a la sangre y por eso muchas personas sufren enfermedades en la mente, un ejemplo es cuando una persona le tiene temor a los perros, aunque se trate de un animal pequeño, el perro siente la energía de temor que siente la persona en ese momento. Para resumir un poco, la sangre crea campos diferentes de energía alrededor de los órganos del cuerpo, creando la mente y el espíritu. Lo que hace que estemos bien físicamente y mentalmente es la forma como manejamos nuestros pensamientos, palabras y acciones. Sobre los campos de energía, hay personas que han recibido trasplante de órganos, y lo sorprendente es que cuando los familiares de los donantes tienen contacto con los beneficiarios, ellos se dan cuenta que sólo por llevar un órgano el paciente que ha recibido el trasplante presenta características especiales que tenía el donante, y otros incluso empiezan a desarrollar habilidades pero no se explican cómo. No hay duda del poder que tiene la sangre en las personas. En Estados Unidos se hizo un estudio con personas que tenían que ser operadas de la rodilla. A la mitad se le hizo el procedimiento normal y a la otra mitad sólo se le abrió y se cerró nuevamente sin ninguna intervención. Lo sorprendente es que a las personas que no fueron intervenidas se sentían igual de sanos a los demás. En ninguno de los dos casos había dolor en los pacientes. Este ejercicio demostró que la creencia es el mejor remedio que necesita el cuerpo. Hay otro ejemplo de personas que no podían hacer ejercicio debido a su trabajo y se ejercitaban mentalmente imaginándose que estaban en el gimnasio y los resultados fueron positivos comparados con los de las personas que asistían diariamente al gimnasio. Este efecto se da gracias a que hay una parte del cerebro que no puede diferenciar entre lo que se está pensando con la realidad. Es posible que una creencia pueda invalidar o anular el funcionamiento del sistema nervioso central. Sólo basta un pensamiento positivo para que el placebo haga el resto. Se ha demostrado que muchas personas que sufrían cierta enfermedad, independientemente de ser sometidos a algunas drogas farmacéuticas o a operaciones fueron sanadas misteriosamente gracias a la creencia que manejaban en esos momentos de que se iban a poner mejor o que ya estaban sanos, la creencia en estar bien lo sanaba, este hecho ya ha sido aceptado en los círculos científicos. La creencia positiva es una energía con gran influencia sobre los diferentes campos energéticos del cuerpo. Si el efecto placebo funciona con enfermedades físicas es lógico que funcione en las enfermedades que sufre la mente. Los biofotones emiten luz al interior del organismo formando un cuerpo cuántico o espiritual de luz. Este cuerpo está formado por órganos con sus respectivos campos que lo conforman los que hacen parte del cuerpo humano, cada uno con funciones diferentes. Este cuerpo de energía de luz opera dentro y fuera del cuerpo al mismo tiempo, por esta razón es que hay personas que han sufrido un accidente de tránsito y ven su cuerpo físico tirado en el suelo. Hay personas que han tenido la misma experiencia en quirófanos, otras personas salen de sus cuerpos durante el sueño. Estas experiencias muestran que la mente aparte de estar en el cerebro también puede desplazarse fuera de él, estando el cuerpo inconsciente por vía de anestesia o por el mismo sueño y se cree que pasa lo mismo con la muerte. Todo en exceso es malo. Ya hemos hablado de las consecuencias y el peligro que existe cuando los pensamientos se van a los extremos. Esto permite entender que los opuestos tienen la tendencia de enfermar la mente y generar malestar, teniendo en cuenta que si la mente se enferma los campos de energía de cada órgano del cuerpo también se ven afectados. Por ejemplo, una persona que es fundamentalista en sus creencias religiosas, que llega hasta el extremo de pensar que su religión es la verdadera y las demás no lo son, hace que este creyente siempre quiera interponer su creencia por encima de los demás. Entre más se aferre un creyente a su ideología, más peligro creará a su alrededor, hasta el punto de querer acabar las demás creencias o simplemente quitarle la vida a los que no están de acuerdo con la suya. Si una persona tiene una buena interpretación de Dios en esta realidad, entenderá que la religión es sólo una idea que hemos formado de la energía divina que creó este universo, y en ese orden podríamos llegar al equilibrio, pensando que todas las religiones son verdaderas o ninguna lo es. Si puedo llegar a esta conclusión y la entiendo correctamente, entendería que todos son sólo puntos de vista diferentes de lo que pensamos y creemos de Dios por qué atacar a los demás por lo que creen, si yo también puedo ser atacado más adelante por otras creencias superiores a las mías. Cuando no hay equilibrio en la forma como interpretamos la dualidad del bien y el mal en las creencias religiosas, tres tipos de personas son las que sufren las consecuencias. Primero. La persona que agrede a otro por no pensar como él. Segundo. La persona que es agredida, ya que es atropellada física y psicológicamente, por pensar de manera diferente. Y tercero. Todos los que por medios masivos de información se enteran de esta situación, porque lo único que esto hace es que las personas se cuestionen con su forma de pensar, o se metan más en un pensamiento bipolar. Este ejemplo es aplicable no sólo a las creencias religiosas, sino a la mayoría de ideologías que manejamos en esta sociedad. El equilibrio tiene tres grandes opositores que impiden que muchos en el mundo logren llegar a este estado. El poder sin fines altruistas, el amor al dinero, y el egoísmo de una persona ególatra. Cada uno de este conjunto de líneas sirve para reprogramar el lóbulo frontal del cerebro, como si de un ordenador se tratara para cambiar hábitos de conducta. Se recomienda la impresión del diagrama asociado a la droga que uno se haya sometido y la visualización, copia, dibujo o el método que sea más cómodo para reprogramar el cerebro y abandonar la adicción. Visualizando la imagen correspondiente cada vez que seáis tentados. Pero recordad, sólo la voluntad de quererlo dejar de forma sincera, logrará su propósito. Si no simplemente, estaréis mirando unas líneas sin sentido. Elección, todo se basa en una elección que os llevará a una educación. Un tejido de energía que no vemos, pero que cubre este universo. Todo en este universo está entre tejido de energía. Los pensamientos, las palabras y las acciones de todos los seres humanos. A toda esa variedad de ideologías plasmadas en los hechos históricos hoy en día lo llamamos psicología social, que no es otra cosa que nuestro actuar influenciado por el mundo que nos rodea. La música, la naturaleza, la tecnología y los astros celestes. Tienen también una compleja telaraña de energía vibracional que construyen esta realidad. Un transformador en un poste de luz regula un cable de alta tensión y lo pasa a un voltaje mucho más liviano 110 y 200 voltios. Esto es un ejemplo sencillo de lo que la energía fuente del universo hace con nuestro Sol. El Sol es un pequeño transformador de energía para nuestra Vía Láctea. ¿Cómo será de inmensa y poderosa la energía vital del Creador, que tiene que hacer el Sol como transformador de energía para nuestro sistema solar? Con esto podemos deducir que si existen soles miles de veces más grandes que el nuestro, lo más lógico es que tenga planetas gigantescos a su alrededor, con seres mucho más superiores a nosotros capaces de soportar y canalizar, pen, millones de veces más fuertes que los que experimentamos nosotros. Este ejemplo nos enseña la verdadera grandeza de la naturaleza del Creador, y su manifestación nanomicroscópica para la humanidad. Por esta razón es muy preocupante ver personas inconscientes de sí mismas, tratando de interpretar o describir sólo una pequeña manifestación de la energía del Todopoderoso, con una mente finita e ilimitada. Este universo puede ser sólo un pensamiento que pasó hace muchas eternidades por una mente universal, si lo podemos llamar mente, como una neurona en nuestro cerebro. Pero la verdad es que si queremos tener una conexión con la Fuente Divina del Universo, el primer paso sería abrazar el conocimiento de la verdad, el segundo paso sería tener un profundo conocimiento de sí mismo y de la realidad, para así llegar al tercero, la espiritualidad. Esto nos permitirá contemplar la verdadera naturaleza del Creador. No es fácil, pero si posible, si la naturaleza de tu ser interior está en equilibrio y armonía con las leyes que rigen el Universo. Si hablamos del Sol, estudios científicos hablan de los efectos que éste causa sobre el cerebro, y cómo nos afectan las llamaradas solares que se están desprendiendo del Sol en estos años. Un artículo de la revista Newest Scientist dice Muchos animales pueden sentir el campo magnético de la Tierra, ¿por qué no las personas? Pregunta Oleg Shumirov del Instituto de Problemas de la Ecología Industrial del Norte de Rusia. Shumirov miró la actividad en el campo geomagnético de la Tierra desde 1948 hasta 1997, y encontró que se agrupa en tres picos estacionales cada año. Uno de marzo a mayo, otro en julio y el último en octubre. Sorprendentemente, también encontró que los picos de geomagnetismo se emparejan con los picos en el número de trastornos del estado de ánimo, es decir, depresión, ansiedad, suicidios bipolares, cambios de humor, e incluso en el norte de la ciudad rusa de Kirov en el mismo periodo. Esto indica que mientras el Sol no emita estas llamaradas de energía electromagnética hay una especie de equilibrio en la Tierra, según un artículo de Internet cada 11 años, el Sol entra en el ciclo de actividad máxima solar, que representa la época más propicia para que el planeta sufra una tormenta solar. En el año 12, un año después de la radiación solar, la energía tiende a estabilizarse de nuevo. Lo extraño es todo lo que representa este número para la ciencia y la religión. Si hablamos de medir el tiempo tenemos 12 meses, en la cultura oriental el número 12 señalaba el límite de los movimientos del Zodíaco, ya que la Luna gira unas 12 veces alrededor de la Tierra. En una época teníamos exactamente 12 horas de luz y 12 de oscuridad, pero con los movimientos de inclinación de la Tierra los días se han acortado. Los relojes marcan 12 horas. Tenemos 12 nervios craneales, claves para conectarnos con la realidad. La unidad de medida pie, la cual nos mantiene conectados a la Tierra es de 12 pulgadas. Por el lado de las ideologías religiosas o mitológicas tenemos los 12 dioses del Olimpo, 12 tribus de Israel, 12 discípulos de Jesús, 12 frutos del árbol de la vida, 12 dioses egipcios. Al parecer, el número 12 representará a la energía física y espiritual de la humanidad. Volviendo al tema, el campo magnético explosivo que se desprende del Sol puede afectar las diferentes especies que hay en la Tierra, también la tecnología humana. El 13 de marzo de 1989, la ciudad de Quebec, Canadá, fue azotada por una fuerte tormenta solar. Como resultado de ello, 6 millones de personas se vieron afectadas por un gran apagón que duró 90 segundos. La red eléctrica de Montreal estuvo paralizada durante más de 9 horas. Entre los días 1 y 2 de septiembre de 1859, una intensa tormenta solar afectó a la mayor parte del planeta. Las líneas telegráficas de Estados Unidos y el Reino Unido quedaron inutilizadas y se provocaron varios incendios. Mi intención es centrarme más en cómo se ven afectadas las especies en la Tierra, pero más en cómo afecta el cerebro humano. Específicamente me quiero referir al Elgen del Guerrero. Un estudio de la Universidad del Estado de Florida dirigido por Kevin M. Beaver confirma la relación entre un alelo del gen maoa, monoamine oxidasea, o gen del guerrero, las bandas juveniles violentas y el uso de armas. Al parecer sólo afecta a los varones y las muchachas que portan esta versión del gen parecen ser resistentes a sus potenciales efectos violentos. Este estudio arroja luz sobre la interacción entre genética y ambiente que provoca algunos de los problemas violentos más importantes de la sociedad. La monoamine oxidasea es una enzima que actúa con varios neurotransmisores del cerebro. ¿Qué sucede con estas personas cuando quedan expuestos a los pulsos electromagnéticos, PEN, que proceden de las radiaciones solares? Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Cómo una persona con un buen nivel de conciencia en sí mismo puede activar la predisposición genética conductual de forma positiva en la gente? Vamos a ver de qué se trata toda esta terminología extraña y poco común. Predisposición. Si hablamos de un verbo que hace referencia a la disposición anticipada de alguna cosa. Predisponer también refiere a la inclinación del ánimo de una persona hacia una cierta meta. Genética. Estudia de la estructura y función de los genes que son hereditarios a la siguiente generación, transmitidos por vías fisiológicas, morfológicas, conductuales o bioquímicas. La predisposición genética, por otra parte, se refiere a las características genéticas capaces de incidir en un fenotipo. Esto quiere decir que un ser humano puede tener una cierta predisposición genética a sufrir una enfermedad. Esta persona, por lo tanto, cuenta con mayores probabilidades que el resto de la gente a desarrollar el trastorno de salud en cuestión. Un fenotipo es, cualquier característica o rasgo observable de un organismo, como su morfología, desarrollo, propiedades bioquímicas, fisiología y comportamiento. La diferencia entre genotipo y fenotipo es que el genotipo se puede distinguir observando el apni y el fenotipo puede conocerse por medio de la observación de la apariencia externa de un organismo. Etimológicamente hablando, procede del griego fainetín, aparecer, y tipos, huella. Lo cual significa las manifestaciones aparentes del patrimonio hereditario del individuo más o menos modificado por el medio ambiente. El fenotipo está determinado fundamentalmente por el genotipo, o por la identidad de los alelos, los cuales, individualmente, cargan una o más posiciones en los cromosomas. Algunos fenotipos están determinados por los múltiples genes, y además influidos por factores del medio. De esta manera, la identidad de uno, o de unos pocos alelos conocidos, no siempre permite una predicción del fenotipo. En este sentido, la interacción entre el genotipo y el fenotipo ha sido descrita usando la simple ecuación que se expone a continuación. Ambiente más genotipo más ambiente genotipo igual fenotipo. En conclusión, el fenotipo es, cualquier característica detectable de un organismo, estructural, bioquímico, fisiológico o conductual, determinado por una interacción entre su genotipo y su medio. Psicofármaco es una sustancia química que ejerce una cierta influencia en los procesos de la mente. Estos agentes inciden en el sistema nervioso central y pueden modificar desde la conciencia hasta la conducta, pasando por la percepción. Aproximadamente más de 15 millones de personas en el mundo están siendo tratadas con psicofármacos. Microondas que reproducen, palabras e ideas, directamente al cerebro. Para el estudio se analizó el estilo de vida de 2.500 personas que participaron en el Estudio Nacional Longitudinal sobre la Salud de los Adolescentes llevado a cabo en los Estados Unidos. Ve a ver y sus colaboradores de la Universidad del Estado de Florida, de la Universidad del Estado de Iowa y de la Universidad de St. Louis han relatado sus hallazgos en un artículo aparecido en la revista Comprehensive Psychiatry. Este tipo de resultados, en todo caso, nos deben hacer reflexionar sobre el condicionamiento genético y sobre su efecto en la libertad del ser humano. Puede ser la tendencia a ser humano pensar, hablar, y actuar, influenciado por la dualidad del bien y el mal, independientemente que lo haga de manera correcta o no. La naturaleza humana cambia constantemente, como lo hacen las emociones al tener contacto con la percepción de los sentidos. ¿Qué lleva a una persona a ser buena o mala a la programación de su mente, su semilla natural, lo que su mente acepta como verdadero? ¿O será que estas dos energías son las responsables de crear la existencia? Lo más posible es que las neuronas, las moléculas y las células vibren y se muevan gracias a esta bipolaridad de energía espiritual. Si esto es verdad tal vez todos los interrogantes sean ciertos y estén relacionados con dicha energía. Todo el tiempo mientras estamos despiertos estamos pensando, hablando y tomando decisiones, tenemos la libertad de escoger lo que queremos hacer, y la bipolaridad espiritual está tanto en nuestro interior como en lo exterior, las personas experimentan el sufrimiento y el dolor pero lo hacen de manera inconsciente, porque ignoran que existen dos fuerzas opuestas en todo su ser que luchan entre sí y en el cerebro para saber cuál sobrepasa a la otra, porque no sabemos distinguir la mezcla de la dualidad en nuestra propia anatomía. Es como si esta dualidad luchara por el dominio de la mente humana. El amor es la fuerza, en la verdad está la libertad, y en la acción está el cambio. ¿Fue el hombre diseñado para creer en Dios? ¿Qué consecuencias trae una ideología o creencia inventada por hombres a la mente humana? Cerebro, vida y muerte. El cerebro produce energía que se convierte en pensamientos, ideas, razonamientos, el movimiento de células, moléculas y neuronas. También crea un campo energético, al que llamamos mente. Esto gracias a la corteza cerebral, y el tal amo, y en ella se concentran las experiencias que tenemos cuando estamos dormidos y despiertos, la naturaleza de la dualidad también está alojada en ella, el cerebro, la mente, y el corazón, siempre están funcionando en esta realidad. Nunca paran y no descansan mientras estemos con vida. Al experimentar dos realidades, es evidente la intervención de los sentidos cuando estamos despiertos, y en el sueño parecen estar desconectados, pero se siente y se vive lo mismo en las dos, porque todo está dentro de la mente. Si la energía de la mente no necesita de los sentidos físicos, para experimentar acciones en el sueño, entonces lo que percibimos con los sentidos en la realidad es una ilusión o reflejo de lo que está en nuestro interior. Cuando dormimos aparecemos en lugar en el que no planeamos estar, sin embargo podemos tocar cosas, manejar un automóvil y hacer y sentir muchas cosas que hacemos cuando estamos despiertos, pero ¿qué ocurre con el cerebro? Porque vemos, sentimos, y tocamos cosas, estando nuestros sentidos físicos quietos o apagados si lo pudiéramos entender de esta forma. Lo cierto, es que lo vivimos tan reales, que cuando tenemos una pesadilla nos da mucha alegría despertar y pensar que en realidad esto no ocurrió. Pero la verdad es que si se experimentó. Lo que se percibe en un sueño y en el mundo real por medio de los sentidos todo eso son señales eléctricas, pensamos que hay un mundo afuera de nosotros, pero todo está dentro del cerebro. Es tan complejo esto que el mismo cerebro nos da la sensación de espacio y tiempo, pero si hablamos de una galaxia que está a miles de años luz de nosotros, en realidad está dentro del cerebro. Soy esa galaxia porque está dentro de mí. Por esta razón lo que pensamos que está afuera solo es un reflejo de lo que tenemos adentro del cerebro, y las vibraciones de energía que se conectan con los ojos, los oídos, el tacto, es una manera de materializar ese mundo infinito de nuestro interior. El mejor ejemplo sería contemplar por una hora todo lo que hay a nuestro alrededor, una silla, una mesa, una casa, una ciudad iluminada, nuestro ordenador, todo lo que existe fuera de la naturaleza está creado por el ser humano, y todo salió de la mente del hombre. ¿Despertamos de un sueño, pero te atreverías a despertar del mundo real? Solo basta con entender que tú no eres la mente, ni el cuerpo por el que te trasladas en este mundo, estamos hechos de energía vital, y esa energía es la misma que hace que tu cerebro forme la energía de la mente, está en la respiración, en los latidos del corazón, es la que nos hace reír y llorar, es la energía que creó el universo, la naturaleza, y el mar. Así despertamos a la vida, es una forma de tomar conciencia, y entender que la energía que mueve este universo está en nuestro interior y eso somos. No hay nada afuera, todo está adentro. Lo que decidimos creer de manera consciente en los sueños y será nuestra realidad. Porque la realidad que experimentan los sentidos es paralela a la realidad del sueño. Cuando somos conscientes, la naturaleza interna se manifiesta y crea. Cuando somos inconscientes, la naturaleza externa se manifiesta y él ya nos domina. No podemos hablar de la existencia de la mente sin la energía del cerebro, aunque existen casos donde la mente sale del cuerpo y puede ver, escuchar, y sentir todo a su alrededor sin necesidad de los sentidos ya que estos quedan inmóviles en el cuerpo. El siguiente caso es sólo uno, de muchos que ocurren en diferentes partes y que han venido siendo estudiados por médicos y científicos. Un grupo de médicos ha realizado un estudio con la recopilación de más de 70 casos de personas que relataron la experiencia que vivieron mientras se encontraban clínicamente muertas, y están seguros que la conciencia puede vivir fuera de nuestro cerebro, pero ese mundo no puede ser percibido a través de los sentidos, según el portal ECOCHTIMES. El estudio cita el ejemplo de un paciente que se encontraba clínicamente muerto durante 20 minutos luego de una delicada cirugía cardíaca, y que inesperadamente regresó a la vida. Su resurrección por sí sola ya era increíble, pero más increíble fueron las escenas que el paciente vio mientras estaba muerto. El paciente describió una luz brillante al final del túnel y la forma como salió de su cuerpo. Pero más allá de eso, vio a los doctores conversando e indicó el lugar y la forma exacta como estaban parados. Además describió con exactitud las notas médicas que la enfermera escribía en el ordenador, explicaron los autores del estudio. Por otro lado tenemos los fenómenos de despersonalización. Este término es muy común en la neurología y la psiquiatría, el término se le atribuye a Gradia Dugas en 1894. Los síntomas están acompañados de una sensación de inconsciencia, como quien va por la vida pero no se siente parte de ella, percibiendo una desunión subjetiva con el cuerpo y con el entorno. La sensación de irrealidad se clasifica como un trastorno, pero en estos tiempos tecnológicos podríamos decir que la física cuántica y la realidad virtual serían dos corrientes que promueven la irrealidad. Hoy es día es muy común ver películas donde la mayoría de su rodaje está hecho en una habitación con excelentes escenas donde muy difícilmente podemos diferenciar que es real y que está hecho en computador. Esto de alguna manera hace que el cerebro acepte poco a poco cosas de ciencia ficción como cosas naturales de nuestro día a día. Si a esta nueva programación le sumamos el hecho de vivir en dos realidades, sueño-realidad, es lógico pensar que una parte de nuestro ser puede quedar atrapada en una fantasía, que posiblemente se vea reflejada en un sueño por el inconsciente. La física cuántica argumenta que vivimos en una ilusión, energía de luz, electrones y fotones, dan la apariencia de un mundo sólido, tridimensional, que por ser interpretado o creado por corrientes eléctricas del cerebro dan la sensación de ser energía e ilusión. Un mundo imaginario el cual en realidad no existe para relatividad y la mecánica cuántica. Estos temas son complejos y relativos, pero para las personas que les interesa el tema y les gusta estudiar, y hacer ciencia es un tema muy interesante y apasionante. Caso contrario ocurre con una persona que no entiende el tema y que lo encuentra poco interesante, en los dos casos puede generar ansiedad y estrés, debido a que es un tema que cambia la forma de pensar. Toda la vida hemos creído que la materia es sólida, pero parece ser que no es así, la materia nadie la ha tocado, pues se descubrió que el núcleo del átomo es vacío y que los electrones y protones son los responsables de generar las cosas tal como las vemos, algo así como aspas de un ventilador. Con esto no quiero decir que esté en contra de estas nuevas tendencias tecnológicas y científicas. Es sólo para mostrar que la mente humana estuvo mucho tiempo anclada a mitos, leyendas y pensamientos convencionales a su época, parte del proceso evolutivo. En esta época es importante tener en cuenta todos estos sucesos para diagnosticar correctamente y no caer en lo que cayeron los antiguos cuando confundían un ataque epilético con un endemoniado. Las experiencias fuera del cuerpo, o salidas astrales, junto con los fenómenos de despersonalización, desde mi punto de vista, son sólo síntomas comunes que están relacionados con la dualidad funcional y existencial que vive el cerebro cuando se está despierto o dormido teniendo en cuenta el nivel de conciencia o la forma como interpretamos la realidad. Por lo general las personas que lo perciben, sienten una sensación de desapego cuando están despiertos. El inconsciente sabe la verdad sobre su naturaleza, crispa de energía conectada al universo, pero la mente parece que no acepta esta realidad, sólo se deja guiar por los sentidos. Por lo general las personas que buscan la espiritualidad encuentran el equilibrio y permanecen estables. Esto es muy relativo porque influye la programación que adquirió el sujeto. ¿Qué sucede con la mente cuando morimos? El cerebro deja de producir señales eléctricas, y se apaga hasta descomponerse, la mente es muy enigmática y desconocemos muchas cosas de ella, entre el cerebro y mente debe existir cierta codificación que los mantienen ligados, una persona cuando duerme y realiza ciertas tareas, siempre regresa a su cuerpo, y no al de otra persona. Cuando queremos transmitir un sentimiento a una planta, animal o persona ese sentimiento viaja como una vibración y los demás seres la pueden sentir. Lo mágico es cuando la mente y todo lo que la conforma puede estar fuera del cuerpo y tiene la inteligencia de regresar a su lugar nuevamente. A veces pienso en la posibilidad que exista un avatar especial para los sueños, y otro para vivir después de la muerte. Como el cuerpo que tenemos para vivir esta realidad. Si esto de alguna manera fuera cierto, se podría hablar del cerebro como un portal dimensional. Nueve meses se necesita para que el cerebro se desarrolle, durante este tiempo permanece en agua, y completa oscuridad. Este proceso es igual para todos sin excepción y se necesita la energía vital para todas las especies, y cada una tiene un tiempo necesario para adaptarse y madurar. La naturaleza de cada ser depende de factores externos al ciclo que mencioné anteriormente. Así como el cerebro se toma su tiempo en el vientre, la mente humana requiere cierto tiempo para su desarrollo en los primeros años de vida. De esto depende la forma como se va a vivir durante el resto de vida. Todo comienza en el cerebro y todo termina cuando deja de funcionar. Si la energía de vida puede hacer posible la creación del cuerpo humano, es posible que también pueda generar un cuerpo hetero que viva conectado al sistema nervioso central, esto para corroborar las investigaciones que se han hecho en personas que sufren accidentes y salen de sus cuerpos siendo conscientes de todo lo que sucede a su alrededor. Este cuerpo de energía madura con cada experiencia que se tiene en esta vida, lo que puede llevarnos a tener un buen nivel de conciencia. Un ejemplo sería el del gusano de seda que se arrastra por la tierra, y un día se convierte en mariposa y puede volar. Si esto le ocurre a un animal, cuanto más al ser humano dotado de cerebro e inteligencia. La palabra metamorfosis viene del griego metamorfe, que significa, más allá de la forma anterior, puedo asegurar sin temor a equivocarme, que el campo de energía que forma nuestro ser interior, mente, alma y espíritu, nace momento previo a la fecundación, cuando el hombre y la mujer, toman aire y lo sostienen por unos segundos para producir la energía sexual, se unen para ser uno solo, y es ahí donde aparece el espermatozoide y el óvulo con la energía necesaria para formar un ser humano con un determinado número de días durante su existencia. La naturaleza del hombre se moldea según su propósito y las condiciones en las que se presenta en esta vida. Se puede deducir que esto sería lo normal en cuanto al ser humano se refiere, pero surge un interrogante ¿Influye o no el medio y las circunstancias al momento de la concepción? ¿Y cómo esto puede afectar la naturaleza de la persona? Teniendo en cuenta, ¿qué factores intervienen en el momento de la concepción? Y como este suceso determina de alguna manera el destino que enfrentara a la persona a lo largo de su vida. Existen situaciones que son determinantes y marcan el desarrollo físico y mental en las personas. Cuando se habla de las circunstancias en el momento de la concepción, se hace referencia a los factores que intervienen en dicha situación, en la concepción, hablaríamos de una concepción aceptada por la sociedad y otra que no está bien vista por ella. Dentro de lo normal estaría una concepción. Donde hay mutuo acuerdo entre sus progenitores, y son conscientes de su responsabilidad. Si existe un amor sincero en la pareja en el momento de la concepción. Si la pareja está sana física y mentalmente. Si estas fueran las razones para procrear, se pensaría que el ser que va a nacer posiblemente tendría más oportunidad de alcanzar una buena naturaleza. En el caso contrario, si la concepción, es producto de un abuso sexual, o una aventura con alguien desconocido, o por estar bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia psicoactiva, podría ser que esta criatura naciera con una inclinación a ser más vulnerable al mal. Esta situación estaría también dentro de lo complejo y relativo de la vida. Pero no existe una ley que asegure que así sea. Sin embargo tenemos casos como asesinos en serie que sienten gran placer cuando cometen un crimen, individuos que son felices viendo sufrir a los demás, violadores en serie. En la mayoría de los casos estos sujetos no sienten el más mínimo remordimiento de lo que hacen, hombres como Adolf Hitler, Josef Stalin, Iván IV de Rusia, Nerón entre otros. Cuya naturaleza interna los llevó a cumplir su propósito en la vida. También han existido grandes hombres que entregaron lo mejor de sí para el beneficio de los demás, porque su felicidad consistía en el bienestar de otros, como Jesús de Nazaret, Leonardo da Vinci, Johannes Gutenberg, Buda, Mahoma. Todo lo que hacemos en esta vida, tiene eco en la eternidad Russell Crowe. ¿Qué fuimos antes de nacer? ¿Y en qué nos convertimos cuando morimos? En realidad no lo sabemos, pero estamos muy cerca de encontrar su respuesta. La energía constantemente se transforma, y es posible que pueda trasladarse a otro lugar y continuar con su metamorfosis en una especie más avanzada o inferior dependiendo del nivel de conciencia que alcanzo por su experiencia por la vida. Lo natural es que el hombre muera de viejo cuando se agota totalmente sus fuerzas, si hablamos de una experiencia con o sin los sentidos, ¿qué pasa con las personas que mueren utilizando los sentidos o estando despiertos? ¿Y qué sucede con las personas que duermen y nunca vuelven a despertar? ¿La energía vital se queda dentro del sueño atrapada, o quedaría en la ilusión que llamamos realidad? Una estaría en la realidad verdadera y la otra en la ilusión o reflejo. Dentro del campo de la neurociencia hay puntos de vista diferentes acerca de si hay o no vida después de la muerte, por un lado tenemos a neurocientífico Rodolfo Llinás que no creen en vida después de la muerte y al neurocirujano profesor de Harvard, Eben Alexander, que si cree que hay vida después de la muerte. En la entrevista que le hicieron al doctor Rodolfo Llinás, uno de los mejores neurocientíficos del mundo, donde se le preguntó... Entrevistador, ¿qué hay después de la muerte? Rodolfo Llinás, nada, ¿qué va a haber después de la muerte? Entrevistador, ¿o sea que usted y yo nos morimos y nunca más y...? Rodolfo Llinás, pues ni siquiera vamos a saber que morimos, como cuando se duerme. Usted se duerme y no se despierta. Entrevistador, ¿entonces la muerte es como el sueño? Rodolfo Llinás, exacto, como el sueño pero sin soñar. Como la anestesia, pero ahora es el sueño eterno. Este es un extracto de la entrevista, muy respetable desde el punto de vista de la neurociencia. Por otro lado es curioso encontrar el opuesto al doctor Rodolfo Llinás, otro neurocirujano con una experiencia espiritual que le ha cambiado la vida de una forma radical. El doctor Eben Alexander es un prestigioso neurocirujano profesor de Harvard, fue entrevistado por la revista Newsweek quien permitió salir esa semana en la portada para decir... Hay vida después de la muerte. El neurocirujano se contagió con una extraña meningitis bacteriana lo que provocó que cayera en coma durante siete días y su neocórtex, que es la parte del cerebro encargada de las emociones y pensamientos se paralizó. De acuerdo con los conocimientos médicos actuales acerca del cerebro y la mente, no hay absolutamente ninguna manera en que yo hubiera tenido siquiera una conciencia débil y limitada durante aquel periodo en estado de coma. Y mucho menos hubiera podido tener esa experiencia posterior a la vida, que presencié, dice Alexander quien tuvo esta experiencia en el 2008. Como neurocirujano, yo no creía en el fenómeno de experiencias cercanas a la muerte. Entiendo lo que le sucede al cerebro cuando una persona está cerca de la muerte, y siempre creí que existía una explicación científica adecuada para las visiones celestiales extracorporales descritas por aquellos que estrechamente escaparon de la muerte. En el otoño del 2008, sin embargo, después de siete días en coma en los que la parte humana de mi cerebro, el neocórtex, estaba desactivado, experimenté algo tan profundo que me otorgó una razón científica para creer en la conciencia después de la muerte. Todos los argumentos principales en contra de las experiencias cercanas a la muerte sugieren que estas experiencias son el resultado de un mínimo, transitorio o parcial mal funcionamiento del córtex. Mi experiencia cercana a la muerte, sin embargo, no sucedió cuando mi córtex estaba funcionando mal, sino cuando simplemente estaba apagado. Según nuestro entendimiento actual de la mente y del cerebro, no existe de ninguna manera forma en la que podría haber experimentado incluso la más mínima y oscura conciencia durante mi coma, mucho menos la odisea coherente y pervívida que atravesé. Mientras que mis neuronas estaban ofuscadas en completa inactividad por la bacteria que las había atacado, mi conciencia libre de cerebro viajó a otra dimensión más grande del universo. Una dimensión que nunca soñé que existía. Después de esta introducción en la que Alexander busca justificar dentro de un paradigma epistemológico su experiencia sigue en las mieles de una poética descripción de sus visiones de ultramundo. Reminiscencias de las visiones de Dante, Black y Swedenborg y por momentos también de los cielos modernos visitados por psiconautas bajo la influencia de sustancias psicodélicas como el DMT, generado naturalmente en el cerebro humano y según algunos especialmente durante el momento del nacimiento y de la muerte. Al principio de mi aventura, estaba en un lugar lleno de nubes. Grandes y frondosas nubes blancas y rosas que relucían drásticamente contra el cielo azul-negro. Más alto que las nubes inconmensurablemente alto, parvadas de luminosos seres diáfanos arqueaban a lo largo y ancho del cielo, dejando banderolas detrás de ellos. Formas superiores. Más raro aún. Por la mayor parte de mi travesía, alguien más estaba conmigo. Una mujer. Ella era joven, y la recuerdo en completo detalle. Tenía pómulos pronunciados y ojos de un azul profundo. Trenzas doradas demarcaban su hermoso rostro. Cuando la vi por primera vez, estábamos deslizándonos juntos en una superficie de patrones intrincados que después de un momento reconocí como las alas de una mariposa. De hecho, miles de mariposas estaban alrededor de nosotros vastas olas aleteantes de ellas, internándose en el bosque y resurgiendo de nuevo. Sin usar palabras, ella me habló. El mensaje recorría mi ser como un viento, e instantáneamente vi que era verdad. Lo supe de la misma forma que supe que el mundo que nos rodeaba era real no algo fantasioso, pasajero e insubstancial. El mensaje tenía tres partes, y si lo tuviera que traducir al lenguaje terrenal, diría algo así. Eres amado y querido para siempre. No tienes nada que temer. No hay nada que puedas hacer que esté mal. Vemos aquí indudables imágenes simbólicas, recurrentes como arquetipos del subconsciente colectivo. La mariposa ligada al vuelo del alma, desdoblamiento de la diosa Psyche. La mujer, divina guía, madre, hermana y esposa, que en Dante cristalizó el sueño celeste. Alquimia también de la polaridad que permite acceder a las dimensiones sutiles. Ángeles guardianes y pregoneros de una nueva y más alta realidad. Transparentes puesto que son extensiones del cuerpo divino que mantiene su unidad en la luz. Asimismo, como suelen desvelar las visiones del DMT, una clara noción del espacio fractal. Las alas de la mariposa están hechas de miles de mariposas. Una descripción rica en símbolos y en referencias culturales, que, por otro lado, quizás ante el asombro, no conserva mucho rigor científico, suponiendo la realidad de algo solamente por la fuerza y claridad con la que se siente. Y aquí es que regresamos a esa escisión fundamental entre la razón y la emoción, entre aquello a lo que accedemos a través de lo meramente intelectual y aquello a lo que accedemos usando el sentimiento, acaso todos los sentidos en uno. Generalmente se considera que aquello avalado por el edificio de la razón se acerca con mayor fuerza a lo verdadero, pero esto ocurre solamente desde el frío promontorio del análisis a posteriori, la experiencia a casi todos nos dice que lo que sentimos se acerca más a la verdad que lo que pensamos. Al menos tiene mayor fuerza, una fuerza inefable. El viaje transceleste continúa. Me movía constantemente hacia adelante y me descubrí entrando en un inmenso vacío, completamente oscuro, de tamaño infinito, e infinitamente confortante. Totalmente oscuro, como era, también rebosaba de luz. Una luz que parecía emanar de un orbe brillante que ahora sentía a mi lado. El orbe era una especie de interprete entre yo y esa vasta presencia circundante. Era como si estuviera naciendo a un mundo más grande, y el universo entero era como un vientre cósmico gigante, y el orbe, que sentía estaba de alguna manera conectado, o incluso era idéntico, a la mujer que montaba el ala de mariposa, me estaba guiando en el proceso. Cada vez que preguntaba algo, las respuestas prorumpían instantáneamente en explosiones de luz, color, amor y belleza que soplaba a través de mí como una ola chocando contra la playa. En este último pasaje Alexander se encuentra con lo que parece el fin de la dualidad, la conjunción de los opuestos. Él mismo cita al poeta Henry Baudanay en Dios, Algunos dicen, una oscuridad eslumbrante. Encontramos también la hipóstasis de la omnisciencia. Un orbe que es una mujer que responde sus preguntas al instante es decir que es el mismo. La conciencia universal. Eben Alexander, después de dejarse transportar por la riqueza descriptiva, intenta explicar científicamente lo sucedido. La física moderna nos dice que el universo es una unidad que yace indiviso. Aunque aparentemente vivimos en un mundo de separación y diferencia, la física nos dice que detrás de la superficie, cada objeto y evento en el universo está completamente entretejido con cualquier otro objeto y evento. No hay verdadera separación. He pasado décadas como neurocirujano en algunas de las instituciones más prestigiosas de este país. Sé que muchos de mis colegas mantienen como yo lo hacía la teoría de que el cerebro, y particularmente el córtex, genera la conciencia y que vivimos en un universo carente de toda emoción, mucho menos que vivimos en un universo de amor incondicional como el que ahora se nos tienen Dios y el universo. Pero esa creencia, esa teoría, ahora ya se rota mis pies. Lo que me sucedió la destruyó, y mi intención es pasar el resto de mi vida investigando la verdadera naturaleza de la conciencia y dando a conocer a mis colegas científicos y a la gente en general el hecho de que somos muchísimo más que nuestros cerebros. La narración del Dr. Alexander inicia justamente dirigiéndose a los escépticos, 80. Hoy en día es imposible negar estas experiencias con seres superiores ya que son innumerables los casos en todo el mundo sin importar raza, cultura, profesión o creencia, les sucede a personas que pertenecen a una religión como a los que no creen en ninguna. Como lo mencioné en un capítulo anterior, espiritualidad es muy diferente a religiosidad, muchas personas buscan una religión, cuando pasan momentos difíciles en la vida como una separación de pareja, la muerte de un ser querido, cuando pierden el empleo, o cuando aparece una enfermedad grave, pero que bueno sería entender el concepto de espiritualidad para ir más allá de lo que la religión nos puede ofrecer.